¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Ahora viene! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! De contactos con el cuerpo técnico, con los jugadores Y bueno, Benjamín Mayorga iba a ser el encargado de marcar a Mauricio Cienfuegos Y tuvieron un duelo sensacional Y comenzaba Costa Rica intentando llegar por las puntas Aquí se iba el Zarco Rodríguez, que mostró un poco de nerviosismo sobre el arranque del partido Y que luego fue componiéndose Y le ganó el duelo Primer remate a puerta, la pelota completamente desviada De ahí estaba Cienfuegos Y aparecía Mayorga y Ronald Gómez, el hombre del Sporting Y Mauricio Cienfuegos también Comenzó a luchar físicamente con La gente de Costa Rica Elías Montes se movía sobre la derecha Y tenía también las llegadas de Roberto Hernández Vean Cienfuegos, como luchó Esta carga, el árbitro decía adelante Un árbitro que se manejó mucho por el centro Pero que siempre tuvo buen panorama Y otra vez Costa Rica Llegando por la punta derecha Y un remate totalmente perdido Comenzaba a enderezar también la saga salvadoreña Las marcas sobre hombres específicos Vean ahí Ronald Cerritos Díaz Arce que vino de adelante hacia atrás Para servir como poste Para apoyar Y aparecía Ronald Cerritos Gana línea de fondo Y se cruzaron Díaz Arce y Elías Montes Los dos fueron sobre el centro Y la pelota fue a segundo palo Y no apareció nadie Pero ya llegaba El Salvador Vean, se corrió mucho Fuimos agresivos en la marca Y aquí comenzamos ya a pasar los primeros sustos Toque hacia atrás Solís con la pierna izquierda Y quien decía que la suerte no cuenta en el fútbol Y los postes están con la selección Y si no pregúntenle a Pechisólido en Canadá Y hoy a Solís en el Cuscatlán Esta era la primera gran aproximación del cuadro tico Vean el toque hacia atrás Hernández llega un poco tarde a la cita Y Solís mete tiro El hombre del Derby County de Inglaterra Comenzaba a asustar A todo el Cuscatlán Y luego esta acción Vean como cubre la pelota One chop Y llegaban dos Incluso Elías Montes también No solo adelante Sino defendiéndose Y esta pelota Y todo el mundo se preguntó ¿Por qué no salió García? No le puede rematar a un arquero ahí sobre el área chica Vean, primero sale Se queda medio camino Y bueno, menos mal que el remate Se fue desviado sobre poste izquierdo Costa Rica comenzaba ya a hacer su fútbol Y vean esta llegada Y el delirio Aparecía en los graderíos Y en todo el país Una jugada de riñones Casi cayéndose Logra recuperar la pelota Sigue conduciendo Wilfred Iraeta Zanabria Y mete un centro sensacional Aquí está la jugada Vean como aquí incluso va a trompicar un poco Parece que se enreda con la pelota Que va a caer Pica el balón Y ya sobre la línea final Centro sensacional Pierna izquierda Se va el arquero Barrantes Y ahí aparece Díaz Arce Gran gol de Raúl Es un centro complicado Pero qué gran aporte también de Iraeta Zanabria Que fue Uno de los mejores Y vean la salida de Barrantes Y el central de Costa Rica Y lo atinado que está Díaz Arce Para mandar el cabezazo Nuevo ángulo Sale el arquero El defensa Inteligente Díaz Arce Nunca pierde de vista la pelota No se confía Si el zaguero La va a despejar o no Y era el uno a cero Y estaba ya Costa Rica Luchando Llegando de atrás Hacia adelante Carga Y Amaya del Cid Que metió pierna En el momento justo Y vean este remate Gran tapada De Raúl García Ahora sí Ahora sí Muy atinado Ahí el toque de Ronald Gómez Hay que tener cuidado Porque en los dos remates Raúl García En el área chica En el área chica Y claro Costa Rica se iba a lanzar Con todo hacia el frente Vean Raúl García Lanzando el manotazo Y comenzaban también Algunos movimientos En el banquillo nacional Y aquí la hizo muy bien Raúl Ignacio Díaz Arce Toca sobre el centro Cien fuegos En el momento justo Abre la pelota Y vean la manera de rematar De Lías Montes Y era el dos a cero Y ya acariciábamos la victoria Pero todavía había Mucho partido por delante Y Costa Rica nos iba a complicar Pero era el dos a cero Y el señor Llorich Había dicho que íbamos a ganar por dos Que uno no iba a alcanzar Y bueno Ya se estaba marcando el segundo Que gran jugada de Díaz Arce Vean si en fuegos Ya había visto a Montes Y le toca en el momento justo Intenta estirar la pierna El zaguero de Costa Rica Acomoda y con la misma pierna derecha Lanza un tiro cruzado Y era el gol de la victoria Un joven en el que confió muchísimo El cuerpo técnico nacional Vean como tiene panorama Espacio, tiempo Acomoda y con la misma pierna derecha Que golazo Que poema de gol El señor Llorich Montes Era el dos a cero Y era la locura En el monumental estadio Cuscatlán Un nuevo ángulo Que manera de conectar con la pelota Y bueno Estábamos arriba ya Y vean como el público también señalaba Empujando a la selección nacional Son las vibras positivas Y ahí estaba Elías Montes Dos a cero Y era un momento en el que Se exigía concentración Sostener más tiempo la pelota Y va a venir esta jugada Una desafortunada salida De Raúl García Visevic Hace contacto con la pelota Y ahí está Luis Diego Arnaez Que fue importante en Costa Rica En la Copa de Naciones Se encuentra con la pelota Y la hunde bien Hacia arriba Porque habían dos hombres ya Sobre línea de gol Vamos a ver la repetición Sale Raúl García La gana Fonseca La pelota es rebanada Por Visevic Y de primera intención La conecta Arnaez Y vean el esfuerzo De Visevic Y de otro hombre Que estaba ahí Sobre línea de gol Un nuevo ángulo Ahí está el toque de cabeza Y el remate hacia arriba Y bueno Aquí comenzaba otra vez A crecer la tensión Costa Rica se ponía Tiro de empate Y todavía faltaban Veintitrés minutos Para que terminara el partido Y vean Huanchop Y el remate de Solís De pierna izquierda O era Fonseca El que aparecía Luego iban a venir Los movimientos El técnico Horacio Cordero Saca a Benjamín Mayorga Y retrasa a Solís Para que fuera el conductor El hombre que le diera salida Al equipo de Costa Rica Esta buena pelota Sobre el primer poste Resuelve bien atrás La saga tita Y vean esta pelota Y aquí se marcó carga Y era una buena aproximación Para el cuadro costarricense Y menos mal El remate nuevamente desviado Nueva jugada Diagonal Buscando la punta derecha Se para elegante Bladan Visevic Y a partir de ese momento Se iban a imponer Los zagueros De la selección nacional Otra buena pelota De cien fuegos La tiene Díaz Arce Aguanta Intenta servir Y tapa a la gente De Costa Rica Otra vez volvió a crecer Muchísimo Alexander Amaya Del Cid En el segundo tiempo Ronald Cerritos Lo que sabe hacer muy bien Ganar línea de fondo Encarar al rival Comenzamos a abrir De un lado a otro La pelota Renderos En el centro Y aparece Cerritos Ahí estaba el tercero Ahí se debió de firmar Esa victoria Vean como aparece Solo Y la tiró hacia arriba Otra buena llegada Del cuadro Tico Otra vez Renderos Y la Eta Buen recorte Ahora busca el remate Pierna izquierda Y la tiene Barrantes Ahí está Amaya Del Cid Ronald Cerritos Vean el apoyo Se intentaba cubrir La pelota Otra vez Y ahí está El señor Yorich Indicaciones A Leonel Cárcamo Y el árbitro Que tuvo que ser asistido Y se perdieron Cuatro minutos Y qué bueno Porque en ese momento Costa Rica Estaba encimándonos Estaba atravesando Otra vez Un buen momento En la segunda mitad Cuatro minutos Se perdieron En la asistencia Al árbitro Oscar Julián Ruiz De Colombia Hay que darle Las visas Que quiera Y puede venir Las veces Que quieran Los colombianos Lo hicieron muy bien Por ahí dicen Algunos echaron la manita Eso es lo importante Saber aprovechar Cuando se juega en casa Algunos chicos Se fueron Con bronca En contra del árbitro Y bueno Seguía llegando A Costa Rica Excelente La marca atrás Y aquí se equivocaba El árbitro Le había sacado Bien la pelota Iraeta Zanabria Qué partidazo Y otra vez Raúl García Y otra vez La línea de hombres En la barrera Se abre Y pasa la pelota En medio Y bueno Aquí inteligente Había que perder Segundos Minutos Vean cómo abre La barrera Y ahí pasa Ese remate Menos mal Que aparece bien Raúl García Luego de dos botes Se queda con la pelota La lanza a un lado Luego reacciona bien Aparece el jugador De Costa Rica Muy valiente Raúl García Vean cómo se juega El físico Y bueno Estábamos en la repetición Cuando viene Este tiro de esquina Costa Rica celebraba El gol del empate Faltaba muy poco Para el final Y vean al juez de línea Cómo mantiene su decisión El público salvadoreño Aplaudiendo en el fondo Vamos a ver la jugada Ahí sale la pelota Y ahí está Fuera de lugar No hay discusión No es un hombre Que llega de atrás Barriendo Es un hombre Que está estático En la acción Y bueno Ya las cámaras Seguían al árbitro Oscar Julián Ruiz Y ahí estaba Final del partido Y qué explosión De alegría El público se abrazaba Lanzaban los manotones